Otra vez aquel calor insoportable en las entrañas. Conocía muy bien aquellas sensaciones y lo enfurecía a no poder dominarse. El calor crecía y crecía y tenía que incorporarse y pasearse por el cuarto con los puños apretados. Entonces debía encender el proyector y ver una película, o comer mucho, o beber mucho, o aumentar el volumen de la música hasta lastimarse los oídos. Sintió que los músculos del abdomen se le retorcían como espirales de alambre. Recogió el libro e intentó leer, deletreando lenta y dolorosamente cada palabra. Pero un instante más tarde el libro estaba otra vez en sus rodillas. Miró la biblioteca. Aquella sabiduría no calmaría nunca sus entrañas. Siglos y siglos de palabras no podían satisfacer aquel deseo silencioso e irracional. Se sintió enfermo, insultado. Se le habían cerrado todas las salidas. Lo habían obligado al celibato y debía seguir así. Extendió la mano, aumentó el volumen de la música y trató de leer toda una página sin detenerse. Leyó sobre corpúsculos sanguíneos que atraviesan membranas, y pálidas linfas, y nódulos linfáticos, y linfocitos y fagocitos. Para terminar, en el hombro izquierdo, cerca del tórax, en una de las venas largas del sistema circulatorio, cerró cuidadosamente el libro. ¿Por qué no lo dejaban? ¿Creían que sería de todos? ¿Eran tan estúpidos? ¿Por qué venían todas las noches? Luego de cinco meses, podían haberse cansado y probar en otro sitio. Fue hasta el bar y se sirvió otro vaso. Mientras volvía a la silla, huyó que unas piedras rodaban por el techo, y caían entre los arbustos de los fondos de la casa. Sobre el ruido de las piedras, las acostumbrados gritos de Ben Cormant. ¡Sol, Neville! Algún día alcanzaré a ese bastardo. Pensó, mientras bebía rápidamente el líquido amargo. Algún día lo encontraré y le clavaré una estaca, justo en el maldito pecho. Mañana, mañana aislaría la casa. No quería pensar en las mujeres. Si aislaba la casa, dejaría quizá de pensar. La música cesó y Neville sacó los discos del plato y los guardó en sus sobres. Ahora, los sonidos de la calle se oían claramente. Tomó el disco más próximo, lo puso en el aparato y elevó el volumen. El año de la plaga de Roger Leigh le llenó los oídos. Los violines chillaron y gimieron. Los timbales sonaron como los golpes de un corazón agonizante. Las flautas tocaron una extraña melodía atonal. Sacó furioso el disco y lo quebró en la rodilla derecha. Quería hacerlo desde hacía tiempo. Caminó luego rígidamente hasta la cocina y arrojó los pedazos en el recipiente de basura. Allí se quedó, en la oscuridad, cerrando los ojos, apretando los dientes, cubriéndose los oídos con los puños. ¡Déjenme solo! ¡Déjenme solo! ¡Déjenme solo! Era inútil. No podía vencerlos de noche. Era inútil intentarlo. La noche les pertenecía. Estaba conduciéndose como un estúpido. ¿Miraría una película? No, no tenía ganas de instalar el proyector. Se iría enseguida a la cama con tapones en los oídos. Así terminaban todas sus noches, al fin y al cabo. Rápidamente, tratando de no pensar, entró en el dormitorio y se desvistió. Se puso los pantalones del pijama y fue al cuarto de baño. Nunca usaba chamarra para dormir. Había adquirido esa costumbre en Panamá, durante la guerra. Se miró en el espejo mientras se lavaba. Miró el pecho ancho de vello oscuro y el tatuaje que le habían hecho en Panamá, una noche durante una borrachera. ¿Qué tonto era en ese entonces? pensó. Bueno, quizá aquella cruz adornada le había salvado la vida. Se limpió con cuidado los dientes. Era ahora su propio dentista y debía cuidarse. Muchas cosas podían irse al diablo, pero no su salud. ¿Por qué no dejar también el alcohol? pensó. ¿Por qué no acabar con aquel infierno? Recorrió luego la casa apagando las luces. Miró el mural durante unos minutos y trató de creer que era realmente el océano. Pero, ¿cómo creerlo con todos aquellos chillidos y gritos nocturnos? Apagó la lámpara de la sala y entró en el dormitorio. Torció la boca, disgustado. El serrín cubría la cama. Lo limpió con la mano pensando que debía separar el almacén del dormitorio. Mejor hacer esto, mejor hacer aquello, pensó cansadamente. Había tanto que hacer. Nunca solucionaría el verdadero problema. Se puso los tapones en los oídos, hundiéndose en el silencio. Apagó la luz y se deslizó entre las sábanas. El reloj luminoso señalaba las diez y unos minutos. Tanto da, pensó. Me levantaré más temprano. Tendido en la cama, aspiró profundamente la oscuridad, esperando el sueño. Pero el silencio no era una ayuda. Aún los veía ahí afuera. Los hombres de caras blancas se arrastraban por la calle. Buscando incesantemente cómo llegar a él. Algunos quizá en cuclillas, como perros, chirriando los dientes. Los hombres observaban atentamente la casa. Balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Y las mujeres. ¿Pero debía pensar otra vez en ellas? Se acostó boca abajo con una maldición y apretó la cabeza en la almohada. Así se quedó un rato, respirando. Respirando pesadamente. Retorciéndose. Que llegue la mañana. Pronunció mentalmente las palabras de todas las noches. Dios, haz que llegue la mañana. Soñó con Virginia y gritó sin sueños. Y los dedos se le clavaron como garras en la colcha. El reloj llamó a las cinco y media. Neville estiró un brazo entumecido y apretó el interruptor. Buscó los cigarrillos, encendió uno y se sentó en la cama. Poco más tarde se levantó. Cruzó la sala y abrió la mirilla. Afuera, en el césped, las oscuras figuras se alzaban como sentinelas. Mientras miraba, algunas empezaron a alejarse y se oyeron unos murmullos de descontento. Otra noche llegaba a su fin. Volvió al dormitorio, encendió la luz y se vistió. Mientras se ponía la camisa, oyó el grito de Ben Cormand. ¡Sol Neville! Y eso fue todo. Enseguida seguirían, más débiles que antes. Si no habían atacado a uno de ellos lo que ocurría a menudo, nada los unía. Obedecían solo a aquella necesidad. Ya vestido, Neville se sentó gruñendo en la cama y exhibió la lista del día. Y escribió la lista del día. Torno en Sears. Agua. Generador. Madera. Rutina. Apuró el desayuno. Un vaso de jugo de naranja. Un pan tostado y dos tazas de café. No podía acostumbrarse a comer lentamente. Arrojó el vaso y el plato de papel en el cubo de basura y se lavó los dientes. Conservaba por lo menos ese hábito. Se consoló. Cuando llegó a la puerta, alzó los ojos. Era un cielo claro, casi sin nubes. Hoy podía salir mejor. En el suelo del porche tropezó con algunos pedazos de espejo. Bueno, seguía rompiéndose. Lo limpiaría más tarde. Había un cuerpo en la acera, otro entre las ruinas de la casa vecina. Ambos eran mujeres. Eran casi siempre mujeres. Abrió la puerta del garage y sacó en marcha atrás su camioneta Willys. Bajó luego y abrió la puerta trasera de la caja. Poniéndose unos gruesos guantes y acercó a la mujer de la acera. Mientras arrastraba los cuerpos por el césped y los arrojaba en la lona, pensó que la luz no era nada atractivas. No quedaba una gota en ellas. Tenían el color del pescado fresco. Cerró la caja. Recorrió el jardín recogiendo en un saco ladrillos y piedras. Lo llevó al coche y se quitó los guantes. Luego entró en la casa. Se lavó las manos y se preparó unos bizcochos y un termo de café caliente. Enseguida entró en el dormitorio y recogió el haz de estacas. Se lo puso al hombro. Sacó un martillo de la pared y volvió a salir. Esa mañana no buscaría a Ben Cormand. Había otras cosas que hacer. Durante un instante recordó que se había prometido aislar la casa. Bueno, al diablo con eso. Lo haría al día siguiente. O en algún día nublado. Se metió en la camioneta y examinó su lista. El torno, ante todo. Pero antes tenía que librarse de los cuerpos. Puso en marcha el motor y retrocediendo rápidamente giró hacia el boulevard Compton. Desde allí se dirigió hacia el este. Las casas se alzaban a ambos lados de la calle. Silenciosas y vacías. Y había coches estacionados a lo largo de las aceras. Bajó los ojos un momento y examinó el indicador de combustible. Había un medio tanque. Pero sería bueno detenerse en la avenida Western y llenarlo. No había motivo por ahora para recurrir a la gasolina almacenada en el garage. Entró en la callada estación de gasolina. Acercó un barril y con un sifón comenzó a llenar el tanque hasta que éste desbordó. Y el fluido ámbar pálido recorrió por el cemento. Revisó el aceite, el agua, la batería y los neumáticos. Todo estaba bien. Así era casi siempre. Pues cuidaba mucho el coche. Si se le descompusiera alguna vez y no pudiese regresar antes del crepúsculo. Bueno, no había por qué preocuparse. Si eso ocurría, sería el fin. Continuó por el boulevard Compton hasta dejar atrás los tanques de petróleo. Y las otras calles muertas. No se veía a nadie. Pero Neville sabía dónde estaban. El fuego ardía aún. Cuando estuvo más cerca se puso los guantes y la máscara de gas y observó la oscura columna de humo que oscilaba sobre la tierra. Todo el campo desde junio de 1975 era un pozo gigantesco. Detuvo el coche y descendió de un salto, ansioso por terminar de una vez. Abrió la caja, tiró de un cuerpo y lo arrastró hasta el borde del pozo. Allí lo puso de pie y lo empujó. El cuerpo bajó saltando y rodando hasta el fondo ceniciento y humeante. Neville regresó a la camioneta jadeando, a pesar de la máscara de gas. Tiró el otro cuerpo dentro del pozo, junto con él saco de ladrillos y piedras, y se alejó de allí rápidamente. Cuando hubo recorrido a un kilómetro se quitó la máscara y los guantes y los echó atrás. Abrió la boca respirando abocanadas el aire frío. Sacó un frasco del compartimento de los guantes y tomó un largo trago de whisky. Luego encendió un cigarrillo y aspiró profundamente el humo. A veces y durante semanas tenía que ir todos los días al pozo. Y eso hacía que se sintiera enfermo. En algún lugar ahí abajo estaba Katie. Camino de Inglewood se detuvo en un mercado en busca de agua mineral. Cuando entraba en el silencioso almacén sintió de pronto el pesado olor de los comestibles putrefactos. Empujó rápidamente el carrito a lo largo de los silenciosos y polvorientos depósitos. Encontró a traer las botellas de agua. Una puerta se abría a unos pocos escalones. Metió las botellas en el carrito y subió. El propietario del mercado debía de estar allá arriba. Eran dos. En el vestíbulo acostada en un sofá estaba una mujer de unos treinta años, envuelta en una bata roja. Respiraba lentamente. Los ojos cerrados. Las manos cruzadas sobre el estómago. Las manos cerradas. Las manos cerradas. Es tercera. Respiraba lentamente.